...y lo vas a lanzar hacia acá, ¿vale? ...y el único que se abre, que es este dedito, ¿vale? ...aquí haces un stop, no, con esto no. ...bueno que se van a abrir los deditos, vamos a abrir los deditos. ...carién todos... ...yo que tú me quitabas de aquí. ...de acuerdo, la tengo, ¿eh? ...trazo extendido horizontal. ...ya se enfrente. ...la gajo muy bien, claro, ahí. ...la has extendido. ...ya se enfrente, ¿vale? ...vamos a hacer este muy bien, con mi, muy bien. ...vamos a hacer este chiquito, igual. ...viste, hicimos así. ...caya en el otro. ...luego, el teatrecito está aquí, lo hicimos por esta. ...y luego, subes aquí, no se está aquí, no se está bien, nada de mí. ...ya, ya, pues eso se pidió, pensé, pero luego... ...ahí. ...listo, perdón. ...a la cuenta de tres. ...una... ...vamos a lanzarlo así ya, ¿vale? ...una... ...dos... ...tres, lanza. ...cuál le va a girar más, a Carolina o a... ...Carolina, Carolina. ...o a Laura. ...ya tenemos campeona, ¿quién es la campeona? ...es la campeona. ...es la campeona. ...que lleva a su casa. ...pero vamos a dar un trapo de tu mano. ¡Oh! ...es la campeona. ¡Oh! ... 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